Es decir, si va a ingresar el lunes, yo lo puedo mandar hoy. ¿Sí queda claro? Hoy puedo mandar los movimientos de un día después. Ayer jueves puedo mandar los movimientos de un día pasado. Digo, no quiero poner ejemplos, pero en aquel caso, cuando tenemos personal que ingresa el fin de semana, es decir, que tenemos edecanos, que tenemos promotores, que tenemos, no sé, por ejemplo, las famosas similares que manejan sus botargas, que van a ingresar los fines de semana, van a ingresar a trabajar el sábado y domingo, porque no van a dar alta hoy viernes, para que se la juegan y dan de alta el lunes. ¿Sí queda claro? Hay que tener mucho cuidado con esos movimientos. Hay que tener mucho cuidado con esos movimientos afiliatorios. Y lo podemos mandar desde un día antes. Ok. Tenemos cinco días, lo podemos mandar desde antes, y nosotros, ¿cómo concluimos nuestra obligación en materia de reingresos ante el Seguro Social? ¿Cuándo obtenemos la impresión? La respuesta ITSE, entrega posterior del comprobante y o carta patronal. ¿Esa carta patronal, ustedes la conocen, la manejan, la han oído hablar? No la conocen, no la manejan, no la han oído hablar, pero sin embargo, cuando van nuestros trabajadores al Seguro Social, aquí está tu copia del ITSE. Dices que necesito una carta que diga que yo trabajo con ustedes. Esa es la carta patronal. Una carta donde nosotros, como patrones, certificamos, y decimos, ¿sabes qué? Este trabajador tiene la dirección tal, shalalá, 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 y nos pertenece como trabajador. A partir de las voy a manejar en sugerencias, les voy a presentar un formato de carta patronal. Para que vean, si nos queremos cuidar en salud y mandarnos a los trabajadores sin problemas y asegurarnos que no lo regresen, podemos mandarlo con carta patronal. ¿Sí queda claro? Podemos mandar lo que es el alta del ITSE, el comprobante, el alta del 3, el afil 16, el pdf que nos da. El pdf que nos da el ITSE, lo mandamos con una grapita de la carta patronal. Con eso, señores, sin problema, no tienen problema, no tenía problema el trabajador de que la unidad médica familiar sea aceptado. ¿Sí queda claro? Ok. Y después de esto, entramos a un tema que muchas veces desconocemos, muchas veces no vemos por hecho. Señores, ¿cuántos días tienen para mandar sus bajas? ¿Seguros? Ya me estás vendiendo mis jitomates, hombre. A ver, tenemos dos opciones, señores, y la más importante. Para mí, y para todos ustedes, una baja ante el seguro social, ¿cómo empieza? Empieza cuando terminamos legalmente y de conformidad en ambas partes las relaciones laborales con los trabajadores. señores, que, ah, que ya causó baja, ya no vino. Espéreme, ya no causó baja, ya no vino, señores. ¿Qué tenemos que hacer para causar baja realmente? Una renuncia o un aviso ante conciliación y arbitraje. A partir de ahí, señores, empieza a jugar las bajas ante el seguro social. No, que ya no vino en tres días, ya no vino en cinco días, ya lo veo de baja. No, señores. Si no sabían, existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que si ustedes dan de baja a su personal del seguro social sin firmar una renuncia es despido injustificado casado. ¿Y qué me dice eso? ¿Qué es despido injustificado casado? Mis tres meses más mi prima de antigüedad más el trabajador para la reinstalación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo? ¿Por qué no vino de baja? ¿Por qué no vino en tres días? ¿Sí que yo aclaro? Antes de que empezar con las bajas tenemos que ver la situación legal de conformidad que se termina en las relaciones laborales. A partir de ahí ya empieza realmente la obligación ante el seguro social. ¿Sí queda claro? Ok, bueno. Voy a mandar mi baja, pero si el trabajador está incapacitado, la empresa está en huelga o está en concurso mercantil, señores, no pueda las bajas. Legalmente hablando, que el ITSE no las acepte es otra cosa. ¿Sí queda claro? Que el ITSE me diga, ¿sabes qué? Yo te voy a aceptar todo lo que tú me mandes porque yo lo voy a usar. Todo lo que tú me mandes es como un abogado. Todo lo que tú me digas puede ser o sea de tu contra. Igualmente en materia de seguro social, todas las bajas que nosotros mandemos las voy a aplicar en tu contra después. Así que tené mucho cuidado con las personas que están incapacitadas, que sospechamos que están incapacitadas, que decimos que ya no van a venir y que si van a venir hay que tener mucho cuidado, señores. Aquí, incapacidades temporales. Y después, ok, ya me arreglé con mi trabajador, ya chequé que no está incapacitado, mi empresa no está en huelga, mi empresa no está en concurso mercantil. Son cuatro requisitos que tenemos que cumplir para una baja. Ok, después de eso, tengo una baja en tiempo y una baja fuera de tiempo. Vamos a hablar, como siempre nos portamos bien, vamos a mandarle en tiempo. Señores, tenemos un plazo aquí, bueno. Señores, les voy a compartir algo que muchas veces pasamos por hecho, pasamos por hasta vamos a ver otras chiquitas. Vamos a hablar, vamos a meternos directamente a ley. Bueno, en este caso, arreglamento de afilación si os gusta. para ver si me entienden o no me entienden, si no, pues con todo gusto les amplio su duda. Me dice, si quieren apuntarlo, artículo 57 del reglamento de afilación, me dice, los patrones o sujetos o obligados deberán comunicar al instituto a través de los medios de autorizar las bajas de sus trabajadores en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha que causó baja. ¿Entienden lo que digo? Contados a partir del día siguiente de la baja que causó mi empleado. Yo crecí baja el primero de marzo. Me dice el artículo 57 cuento el día siguiente de que causó baja ¿qué es? Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se queda claro? ¿Qué quiere decir esto señores? Que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días para mandar bajas al seguro social. Artículo 57 reglamento de afiliación fracción, bueno, el primer párrafo me maneja lo que es el plazo para mandar bajas. Insisto, como dice, como decía la película del día después de mañana, aquí es igual, ustedes tienen que mandar su baja al día siguiente de la terminación. ¿Sí queda claro? ¿Ya lo sabían? Ya, ahora resulta que ya lo sabían. Ok. Y esta, esta baja, como nos portamos bien, surta efectos a partir de la fecha indicada en la baja. Ok. Pero, ¿qué pasa si me porto mal? Si se me olvidó, si el ITSE no funcionaba, de que el auxiliar del IMSS no estaba, de que este, me fue un curso a Veracruz y que este es viernes, que andaba de carnaval, sí, que se les hizo tarde, que no sé qué tanto más. Bueno, ¿qué pasa si me porto mal ante el seguro social? Va a ser, si me paso de los seis días, fíjese, aparte de tener seis días, ¿qué pasa? Ok. Pues, hasta que nosotros no presentemos la baja, tenemos que pagar COP, tenemos que pagar RCB, tenemos que pagar aportaciones de Infonavit y amortizaciones de Infonavit. Si nos pasamos de listos, si por andar de carnaval, por andar de listos por aquí, por allá, si nos pasamos, tenemos que pagar cuotos sobre patronales, tenemos que pagar aportaciones de Infonavit y amortizaciones. Y aparte, ya que nos pasamos de listo, la baja surta efectos en la fecha de presentación del movimiento afilatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a mandar una baja, chingos, ¿qué me voy a dar de baja a un trabajador? ¿Cuándo? Desde el primero de enero que se fue. Tengo que pagar enero, febrero, marzo. ¿Cuándo le vas a mandar? Hoy. Pues el seguro social me va a operar la baja ante el seguro social. Hoy. Tendría que pagar los 31 de enero, los 28 de febrero, y los 27 de febrero. ¿Sí queda claro? Por eso hay que tener muy en cuenta y dejar todo pendiente antes de irnos a cotorear en materia de seguro social. Más si son bajas. Bueno, ya lo entendimos bien. Señores, una baja tiene que ser legal. No operan en capacidades, no operan en huelga, no operan en concurso mercantil. Y demás, si me porté mal, hasta ahí, surta efectos. ¿Sí queda claro? Y esto es general de obligaciones patronales. O sea, ¿qué estoy diciendo esto? ¿Qué es la cultura general que debemos de saber en materia de seguro social? ¿Sí? ¿Por ejemplo, por la pregunta? Sí, ¡ah! Sí, bueno, yo creo, se nos olvidó cómo suponer se puede hacer todavía algún, este, presentar un aviso o un escrito en forma independiente. O sea, ya vimos lo de la ley, ya vimos que no se puede y todo, pero ahora sí que en la práctica sí se puede hacer. Le pregunto, ¿qué argumento daría? Puede ser comprobación de que él estuviera trabajando en otra empresa. Ok, esa es una. ¿Qué otro argumento daría? Eh, levantar el acta o ante continuación de arbitraje de que él está... ¿Esa es una determinación legal? En el momento que levanta un acta de continuación de arbitraje donde él está aceptando que se va de forma voluntaria a ser tan finiquito y hay documentación comprobatoria sí se puede hacer. Perfecto. Pero, ¿qué nos dice el artículo 37 del Seguro Social? Que estamos obligados a pagar costos de patronales hasta que nosotros presentemos la baja. por más escrito que queramos meter tenemos que pagar. Pone usted que sí, efectivamente, en dado caso que se le llegan a aceptar con fecha retroactiva si es así le finco un monumento en este momento y si no y si no tiene que pagar costos de patronales. ¿Sí queda claro? Es decir, usted tiene que presentar va a presentar su baja no importa cómo la presente puede ser que presente hasta un año después durante todo ese tiempo tiene que pagar las tres cosas. Bueno, cuatro cosas ¿sí queda claro? Pero hay una pregunta en donde si nosotros comprobamos que efectivamente el mundo baja de los trabajadores por año pero él está con otro patrón ¿nos se trata de la intervención? 37, acabo de leer 37. Entonces ahí sí ya no pagamos. Le respondo con otra pregunta no me gusta hacer esto pero ¿cómo comprobaría usted que está trabajando con su patrón? No, o sea, yo no lo compruebo y de hecho porque ese es el detalle que el seguro social se va a tardar años se va a tardar años se va a tardar años medio defensa etcétera. ¿Sí me explico? Vienen que estaba trabajando en el registro patronal de Córdoba lo pasé a Orizaba pero se me olvidó de algo de baja del de Orizaba en ese momento como sé en qué registro patronal le pude llevar a la comprobación del seguro social y sin problema me aplican al 37 porque yo estoy seguro que está con otro trabajador ¿sí queda claro? Lo que pasa es que uno tiene que tener el argumento para poder defenderlo o sea tampoco nos podemos decir no se puede porque si se puede en la práctica le digo que se puede se puede a lo que me refiero es de que es un trámite un poquito difícil de comprobar eso es a lo que me refiero pues depende depende ¿no? o también depende si le sigo en la ojita ¿no? dígame sustitución patronal a todos bueno ahí sería cuestión de checarlo en materia de seguridad social no tenía problema mientras como comenta la compañera usted aplica sus 37 ¿sabes que lo pasé de aquí para acá? sin problema vamos lo único que me estoy ahorrando es pagar cotos de verdad patronales el único usted tiene que cumplir con sus obligaciones afiliatorias como va de que si estuvo cotizando de más en este estuvo cotizando eso pues ya ni modo y en materia legal eso es otra cosa es decir en materia de este laboral me quiero decir ya sería hacer un convenio con el trabajador bueno lo más sano para mí para currar sin salud es hacerlo entre conciliación ¿sabes que te voy a respetar? tu antigüedad como dice el dicho ¿sabes que te voy a respetar? ¿sabes que te voy a respetar? ¿sabes que te voy a respetar? ¿sabes que te voy a respetar?